Con sentimiento Soy un río de desbordar, soy un mar que está agitando Soy un huracán que se sosiega en tu mirada Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy un sol mío cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré, ni un minuto así te lo diré Como un cielo voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor Hoy te lo daré Oye cucu papá se fue, prende la luz Y apaga el tiempo Oye cucu papá se fue, prende la luz Y apaga el tiempo Esta canción de amor Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Esta canción de amor Esta canción de amor Es por eso que mamá Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Y como aguantó Y como aguantó Por las pañanas Oye cucu papá se fue, prende la luz Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo No, no, no Con sentimiento a luz Y su grupo ilusión Y la niña buena Quien te despertará Con un beso por las mañanas Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Soy diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Soy diferente y nada más Vamos a bailar Con sentimientos Con sentimientos Con sentimientos Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar Esperándote por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que caminé por ti Comentarán Que vivía muy pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien ¿Qué significas en mí? Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, 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 oh ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti ¡Embrujame con tu pasión! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Seguro me Con arón Y su grupo Ilusión Seré una niña buena Vamos a bailar Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor eterno Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero No, no, no Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento Los ojos, media luna, es tu linda boca Como bolas, es tu lindo cuerpo Como me gusta de ti Yo quiero sentirte, en poco tiempo te quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir En tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejándome que yo Guardara para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y al sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejó de sentir Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir En tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejándome que yo Guardaba para ti Guardaba para ti Guardaba para ti Guardaba para ti En la combinación Con el panchón Esa cumión Carón Y su grupo Y ilusión Lleva A un mundo más feliz A un mundo más feliz Yo ya no voy a llorar Yo ya no voy a llorar No me voy a llorar Tengo la idea de pescar Shubi do'an Shubi do'an Una vez más Shubi do'an Ese pasito Shubi do'an ¡Sí! Niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti Contigo soy muy feliz, me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Y el poder del norte Y el poder de su evolución Tus ojos, tu boca, tu pelo, dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa, te quiero Ay, besa ahora Vamos a bailar Yo vi lo más Yo vi lo más Yo vi lo más Hola, ¿cómo estás? Me dices Hola ¿Cómo estás? ¿Qué digo? Hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano Hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti Y tú Y tú me quedas pensando Me miras y me deseas y otra vez Caminando, caminando con mi amor Caminando entre nubes y pasión Hoy será nuestra primera noche Hoy será nuestro día del amor Y sonará por aquí mil cantanos Y tú Me dices te quiero Que también yo te amo Y entonces podemos llegar Y así los dos disfrutar Y piel a piel Unir tu cuerpo al mío Y otro cuerpo al mío Y otro cuerpo al mío Sentirnos de su vez Besar con cariño todita tu piel Sentir que me muero de puro placer Que linda es la vida teniendo tu piel A mi piel Muchísimas gracias a nuestros amigos de... La original banda del limón Con sabor a copia Aarón y su grupo ilusión Aarón y su grupo ilusión Con sentimiento Elsa Ríos Elsa Ríos Yo no quiero reprocharte Tu silencio Ni tu olvido Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Ni tampoco recordarte Que te quiero Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho No me digas No me digas No me digas Cuidado Mirar Mirar tus ojos Besar tu frente Volver a verte Y nada más Me digas No me digas No me digas No me digas Mi voz en tu contestador Deja palabras grabadas Que tú me necesitas ver Que mi amor te hace falta Contro una sentida Si no me da el corazón No me quites así Contrista por favor Mensajes de amor Mensajes de amor De tu enamoración Si no me da mi voz Al no atender mi llamar Mensajes de amor Mensajes de amor Regreso ya conmigo Consentimiento Si quieres verme Y llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor Dime que tú eres Si me quieres ver llorar 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 Dime que tú quieres ver llorar Dime que vas a dejártenme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Vamos, nena Vamos, nena Con sentimientos Con sentimientos Mira, hoy Me encuentro lejos Y voy solo yo Por ti llorando Pero sé que Que tú de mí No te olvidarás Mira, hoy Mira, hoy Tú te has marcado Y voy solo yo En ti pensando Pero sé que Que tú de mí No te olvidarás Gracias Juan Tavares Amador Y Virgilio No te olvidarás No te olvidarás Gracias Y Virgilio Y Virgilio No te olvidarás Gracias Y Virgilio Y Virgilio No te olvidarás Gracias.